... ... Llega lo nuevo de Isabel Coyset, LG, con protagonista de lujo, Nuestra P. Es la primera vez que la directora catalana afronta una producción enteramente estadounidense... ...y no participa en el guión. Pero hay otras pelis que harán taquilla esta semana, como la española Ocho citas del amor y sus tópicos. O la norteamericana Expediente Ámbar, de terrorismo y política de culpable. Creo que fue Ben Davis quien dijo, la vejez no está hecha para los cobardes. Tras su paso por la sección oficial de la pasada edición de la Berlinale, nos llega a LG, el último trabajo de la directora catalana Isabel Coyset. ¿Es usted un hombre encantador? Basada en la novela de Phyllis Roth, El animal moribundo, nos muestra la relación entre un veterano profesor... ...al que da vida el actor británico Ben Kingsley y una joven alumna, hija de exiliados cubanos, interpretada por nuestra imparable Penélope Cruz. ¿Toca usted el piano? Sí. ¿Nos tocaría algo? Hay demasiada gente, me bloquearía. ¿Sabe hay algo en usted que invita a la formalidad? Influenciado por el recuerdo de la revolución sexual de los 60, Kepech ha intentado evitar el compromiso, pero su encuentro con la hermosa Consuela hará que su vida y sus sentimientos se tambaleen. No es una de tus estudiantes o cumpliladas por tu fama. Convertida en una auténtica obsesión, los celos y las fantasías de traición acabarán por apartarla de él. Destrozado deberá, sobre todo, afrontar los estragos del tiempo y la pérdida de viejos amigos. Todo volverá a cambiar dos años después, cuando Consuela vuelva a aparecer en su vida, con una petición apremiante y desesperada. Bueno, hay muchas cosas que aún no sabes de mí. Oye, ¿quieres echar un polvo? ¿Cómo? Si quieres echar un polvo... No, no, gracias, no. Venga, que sí, que vamos al trasero. No, un polvo... Por cuantas etapas pasando en relación amorosa, dos jóvenes cineastas procedentes del corto, Rodrigo Sorogoyen y Pérez Romano, se hicieron un día esta pregunta y la respuesta llegó con ocho citas. Una película que supone su debut en el largometraje. ¿Tú por qué lo dejaste? Pues... No sería por Sergi. No seas mala, tía. Que era una broma tonta, ¿por qué? No sé. Supongo que me cansé. Aunque ocho citas iba a ser en un principio la historia de una única pareja a lo largo de esas etapas claves del amor, finalmente la película se convirtió en una trama coral con varias parejas a las que seguir la pista. ¿Sí o no? ¡Ana! No me acuerdo. ¿Pero cómo te vas a olvidar de un patranco así? Aunque este planteamiento pueda recordar a filmes como Manuel Edamore, la idea original de ocho citas nació antes del estreno de la obra del italiano Giovanni Beronesi. La película reúne a un extenso reparto de actores, muchos de ellos jóvenes cremesas del cine español y otros ya considerados que la harían a un flore sobre la enrueda. A ver, ¿qué tal es? Que me fode otro que no seas tú. Ocho citas fue presentada en la última edición del Festival de Málaga, donde tuvo una buena acogida, pero no fue duro en el palmarés. Ahora será el público el que juzgue una comedia a la que sus directores califican de honesta. ¿En tu casa o en la mía? ¿No habías dicho un café? Yo sé que lo me he echado encima a la cartera y digo yo que alguno de los dos tendrá una cafetera, ¿no? Disculpe, ¿es señora Noir el Ibrahim? Sí. Tenemos un mensaje urgente para usted. Acompáñenos. ¿Qué pasa? ¿Es de mi mujer? ¿Le ocurre algo? Con el secuestro de un ingeniero químico de origen egipcio, pero asentado en los Estados Unidos y sospechoso de participar en un atentado islamista, arranca Expediente Ámbar, una película de Gavin Hood y que pone una vez más en entredicho los métodos utilizados por los servicios de inteligencia norteamericanos. La cinta aborda un tema difícil, las sombras que deja la política de seguridad de los Estados Unidos, con los famosos vuelos secretos entre continentes y dudosos interrogatorios en nombre de la seguridad nacional. Para darle mayor dramatismo, toda la trama se envuelve en la desesperada búsqueda de una mujer que hará todo lo que esté en su mano por encontrar a su marido. ¿Mi problema? ¿Mi problema? Señora, si quiere dejar su nombre, le informaremos... Ya tiene mi nombre, tiene mi dirección, tiene mi teléfono particular, lo tiene todo. Ustedes tienen a mi marido. Por favor, no me dé la espalda. ¡Dígame dónde lo tienen! Señora. ¡Dígame que se encuentra bien! Cámesis. El reparto de Expediente Ámbar lo encabeza en Jade Gilling Hall, que da vida a una analista de la CIA que trabaja en el norte de África, y Reese Witherpoon, que interpreta el papel de la agobiada esposa. Merece destacar la actuación de Meryl Streep. Su personaje, como directora de la división antiterrorista de la CIA, demuestra que bajo exquisitos modos se puede esconder a una auténtica mujer sin escrupulos. Quizá pueda descansar la cabeza sobre su almohada y enorgullecerse de salvar a un hombre, mientras siete mil morían. Pero yo tengo nietos en Londres y me alegro de hacer yo el trabajo. ¡Gracias!